Lo que vamos a hacer es armar un cable de red, como se arma para instalaciones de red, viendo malos armados de cable y que se puede mejorar a la vista nomás, que es un cable mal hecho y demás. Yo tengo, acá tengo un cable, esto es hecho por mí en la época en la cual yo creía que hacía las cosas bien y tenía algún problemita acá en el diseño. Siempre funcionaron los cables que yo hice, pero tenían una contra importante que me la hizo ver otro técnico de una auto donde yo trabajé, que me explicó que había un error en el armado de cables, por más que funcionaran y que se mantuvieran mucho tiempo funcionando, hay un error acá en la construcción de este cable. Ahora lo voy a dejar ahí para hablar de eso. Lo que vamos a utilizar para esta práctica son fichas de red. Estas son Intelinet, no son fichas de gran porte, ni de marca, ni nada por el estilo, pero son baratas y funcionan muy bien. Estas son las fichas que están acá adentro. Esto es una fichita de red. De un lado, del lado de los conectores. Si la cámara no hace foco, díganme que lo hago mejor. Intento hacerlo mejor. Creo que tenés que dejarlo un poquito. Bien. Se ve igual, se entiende bien. Ahí se ve. A lo que yo no me veo bien, me veo chiquitito y abajo del todo, en un rectángulo de 3 centímetros por 5, sin exagerar, en la práctica capaz que no sale del todo bien. Esa es la cuestión. Pero si te das que hay derecho a anclar, ¿no? No. ¿En tu cámara no? No. Ah, bueno. Entonces dijimos eso, ¿está? Teníamos una ficha acá, se llaman fichas RJ45. Se distinguen así las fichas de red y las fichas de teléfono, que se llaman RJ11, por ejemplo. Y hay otras RJ. Y este, de costadito, se ve así. Y arriba tiene una pestaña que es lo que hace tope cuando esto ingresa a la tarjeta de red. Esta solapita que hay acá se baja y se vuelve a subir sola cuando está dentro de la tarjeta de red, haciendo que quede trancado. Entonces vos, para sacar la ficha de red, tenés que apretar la solapita y retirar la ficha. Esto permite que el cable no se suelte y todo eso. Es un cierre de seguridad. Primera cosa. Esta ficha, no sé si ven, pero no tiene los contactos perfectamente dorados. No son contactos claramente dorados. Son contactos dorados que están bien, que van a conducir la corriente y todo lo demás. Pero al no ser de calidad, lo que tenemos acá es un cobre de no muy buen... No sé cómo decirlo, para no decir la palabra calidad, pero no es de muy buena manufactura, este cobre que está acá. Por eso son fichas muy económicas. Lo que habría que comprar serían fichas de determinada categoría en adelante. Todos los productos de red, sobre todo cables y fichas, se miden por su categoría. Categoría 4, categoría 5, categoría 5E, categoría 6, 6E, etc. Y cuanto mayor sea la categoría, mejor es la calidad. Este es categoría 6. Ahí se ve, son fichas Intelinet, paquete de 100, categoría 6. ¿Eso entonces es para crear tus propios cables? Claro, exactamente. Exactamente. Vamos a crear un cable ahora. Les voy a mostrar cómo se hace, con la pinza y todo lo demás. Las fichas de red tienen estos contactos que se van gastando con el tiempo, y se van humedeciendo, y se van llenando de hongos, y se van erosionando. Cuanto mayor es la calidad de la ficha, menor es el impacto del tiempo y de la fricción. Bueno, hay, de hecho, hay las fichas estas, uno de los indicadores de calidad de este tipo de fichas, es la cantidad de veces que podés ponerlo y sacarlo de la tarjeta de red sin dañarlas. Así que imagínense cómo será. Hay algunas fichas de red que son de tan mala calidad que soportan solamente 10 veces. Vos la ponés y la sacás 10 veces de una tarjeta de red, y ahí se termina la garantía del fabricante. Te dicen, bueno, hasta 10 veces yo te aseguro. Más de 10 veces no. Miren si serán de mala calidad. O sea, estas andan en el entorno de las 100 veces, me parece. No sé si acá lo dice, pero después lo vamos a buscar y les voy a decir. Entonces me voy a comprar, me tengo que comprar de las que solo son de 10 usos. No, 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 no les recomiendo. No les recomiendo ni siquiera para un cable que ustedes lo van a dejar ahí, puesto, y no lo van a tocar más. Eso, 10 usos, me parece que es lamentable. Pero he visto, he visto en internet buscando fichas extremadamente baratas. Creo que salen medio peso, o sea, 50 centésimos creo que salen. Y son un desastre, ¿viste? Con eso no se puede trabajar. Muy bien. Acá tenemos un cable de red. Y acá tenemos otro cable de red. En cuyo extremo, ven, acá tenemos otro. En cuyo extremo tenemos un trozo de cable que hay que extirpar, que hay que cortar, porque está, está como, tiene una forma un poco dudosa, está un poco retorcido. Lo voy a aprovechar para cortarlo y poner de vuelta una ficha. Y del otro lado, del otro lado no tiene ficha. Hay que ponerle ficha. Así que a esta la vamos a cambiar y a esta la vamos a colocar. Hay una cosa, sin embargo, de este cable que está bien. Bien, díganme qué diferencia ven entre uno y otro cable. Si lo bajás un poquito para que se enfoque mejor. Claro. Ahí. Uno está cubierto al máximo y el otro se puede llegar a romper. El cable no lo está cubriendo. Ahí va. Exactamente. Este tiene el problema de que el cobertor externo, el forro del cable, no llega hasta la ficha. Y eso no hace que funcione mejor o peor el cable. Es lo mismo, en realidad. Pero el tema es que no está bien hecho. Y ahora les voy a explicar por qué hay que respetar eso. Sin embargo, este, este que está acá, sí, el forro plástico se mete adentro de la ficha. Está ahí. Capaz que ahí se ve mejor. No sé si hace foco la cámara, creo que sí. ¿Sí? Ahí. Sí, claro. Ahí va. No sé si ven, pero la ficha tiene, tiene aquí, aquí, una solapita plástica. ¿La ven? Sí, la veo. Muy bien. Cuando vos metés el cable acá y haces la ficha de red, que les voy a mostrar cómo hacer con la pinza ahora, esta solapita plástica baja y muerde el cable, lo aprieta el cable, ¿está? Lo aprieta contra este borde de aquí. Entonces el cable queda mordido, pero mordido pero sin ser dañado, ¿está? Queda aprisionado ahí adentro, queda colocado bajo presión. Entonces, si este cable ya es bueno y ya funciona bien y soporta tirones, puede ser tirones bastante importantes. No sé si se dan cuenta, pero estoy tirando con bastante fuerza. No se van a salir los cables de acá, pero menos se van a salir si el forro del cable llega hasta ahí adentro y queda aprisionado por esta chaveta, por esta, en realidad, pestaña hacia adentro. Y una pregunta, ¿pero la puerta de goma también nos da protección? Por ejemplo, si se llega a quemar el cable de adentro, ¿te podrías llegar a quemar vos o algo así? Sí, en realidad, el forro plástico lo que tiene de bueno es que en un cable apantallado, si vos dejás estos cables así al exterior, por acá se mete la interferencia que no se logra meter por todo el resto del cable. Entonces esto está mal hecho por eso mismo también. Igual genera interferencia. Este plástico no te salva de la interferencia, qué sé yo. Pero hay fichas también que están hechas de manera especial para la interferencia también, sí. ¿Te puedo hacer una pregunta? Por supuesto, que quieras. Sí, sí. ¿Cómo es esto? ¿Qué es lo peor que te puede pasar si haces mal las cosas manipulando estos cables? No, que no funcione, nada más. No vas a quemar nada, no, no. Los voltajes que fluyen por los cables de red son voltajes muy bajitos como para quemar una tarjeta de red, un enrutador, un equipo, no hay problema, no pasa nada. Se trabaja con voltajes muy, muy, muy pequeños que no son capaces de quemar una tarjeta de red. Pero lo que sí va a pasar es que no va a funcionar, o va a funcionar mal la red. Trabajar con cables da un poco de miedo, sin saber en realidad. Pero TAS, supongo que es muy poco. Es muy poquito. Se trabaja con voltajes del entorno, de menos de los 3 voltios generalmente. Después vamos a ver más adelante en el año cómo se producen los unos y los ceros ahí adentro, cómo se inicia y se cierra una transmisión y todo lo demás. Creo que algo hablamos ya de eso, ¿no? O no llegamos a hablar con este grupo de eso. Hablamos cuando vimos el modelo OSI, ¿se acuerdan? Creo que no. ¿No? ¿Del modelo OSI ya se olvidaron? No. No me digan que se olvidaron del modelo OSI. La capa 1, ¿se acuerdan? Ah, la capa 1 yo no estaba todavía. Sí, sí. Cables y fiches. Cables y fiches. Ah, ahí va. Exactamente. Creo que yo justo llegué a la capa 2 o capa 3. Bueno. A ver los que estaban en la capa 1. Los voltajes de los cables de red. ¿Cómo se hacía un cero? ¿Cómo se hacía un uno? ¿Y cómo se decía nada? ¿Cómo se decía no hay en transmisiones de red? ¿Era lo mismo un cero que un no hay? Lo que no había era que no había corriente. Ahí va. Ahí va. ¿Y qué era un cero, Belén? ¿Te acordás? No me acuerdo exactamente del número. Sé que había como un poco de corriente. O sea, no era que no había nada, digamos. Exacto. O sea, que el cero no es igual que la nada. Está muy bien. ¿Y alguien se acuerda cómo se hacía un uno y un cero? Según la capa 1 del modelo OSI y lo que vimos. ¿No? Uno positivo menos uno negativo. Por ejemplo. Más uno menos uno. Por ejemplo, más un voltio es un uno y menos un voltio es un cero, por ejemplo. Había tarjetas de red que transmitían a cuatro bandas con un más uno y un más dos para un uno y un cero. Y un menos uno y un menos dos para otro y uno y otro cero. Y ahí se transmitía el noble banda. ¿Se acuerdan de todo eso que hablamos? La cuestión es que los voltajes son muy pequeñitos ahí. Está ahí la pregunta que hacía... ¿Quién fue? ¿Luciano? No. ¿Quién fue que hizo la pregunta? ¿Quién fue que dijo...? ¿La de si era peligroso o Joaquín? Sí, sí, sí. Joaquín. Ahí va. Ahí va, Joaquín. No, no es peligroso por eso mismo. Porque son voltajes tan bajitos que no... El riesgo que corres es que sean mal interpretados por la tarjeta de red y nada más. ¿Pero te podría llegar a dar una patada o no es difícil eso? No, no, no. Ni siquiera con 10 veces más voltaje. No, no, no. Vos podés empezar a sentir la corriente a partir de los... Te diría que 40 voltios más o menos. 30 voltios para arriba y según el amperaje también. Si el amperaje es muy bajo, no lo vas a sentir. Está claro que 220 volt del enchufe sí, ¿verdad? Y 110 voltios del enchufe también, pero... No sé hasta... Pero te diría que yo he manipulado hasta 24 voltios y nunca sentí una patada de transformadores de ese tipo. Capaz que a partir de los 30, 40 voltios sí sentís. O sea que nada, tranqui con eso. Tengo dos herramientas. Una en desuso, que es esta. Y una en uso, que es esta. O sea, la que yo utilizo es la celestita esta, que la voy a mostrar por último. Y voy a mostrar esta. Son, creo que son Intel... No, esta es Next y esta es Intelinet. Las fichas son Intelinet y esta pinza es Intelinet también. Esta es Next. Ninguna de las dos son de gran calidad, pero son guerreras, sobre todo esta. Es una pinza muy guerrera, dura mucho, le das de punta. Yo no sé cuánto hace que la venga usando y he hecho pilas de instalaciones de red y sigue funcionando como el primer día. Esta está muy buena. Esta, sin embargo, se rompió antes, pero igual bancó bastante, bancó un laburo importante. Les voy a mostrar algunas partes. Esta tiene un tipo de cierre de seguridad, que está aquí, está alojado aquí. Esta pinza, como ven, no se puede abrir ni cerrar. Estoy tratando de abrirla y de cerrarla y no se puede, porque tiene un seguro acá, no sé si se enfoca bien. Tiene como una llavecita que vos la tenés que retirar para que la pinza pueda abrir y cerrar. ¿Por qué? Porque tiene filo acá. Tiene un filo bastante peligroso. Tiene también unas tijeras acá arriba. Esto vos apretás y corta. Y corta muy bien realmente. Es una hoja de acero muy afilada, que si vos te apretás un dedo, te rebanás. O sea, te cortás una feta de dedo, para que se hagan una idea. A veces es peligrosa la herramienta. Por eso tiene un cierre de seguridad. Yo pensaba que eso era para, una vez que vi eso, pensé que era para cortar alambre. Sí, tiene toda la pinta. Toda la pinta tiene, exactamente. Por eso tiene el cierre de seguridad. Ahí. Está lo bueno que tiene, que te permite meter un cable por acá abajo y llevarlo hasta acá y cortarlo. Sin embargo, la voy a cerrar. Le deslizo esto ahí y tiene una traba. Esto tiene una traba allí, que no permite que se abra la pinza. Ahora sí, voy a mostrar este y voy a mostrar las distintas partes de la pinza. En este caso, lo malo de esta pinza es que vos no podés meter un cable por acá abajo. Tenés que meterlo para adentro del cable. Y si el cable tiene una ficha, ya se complica porque la ficha pasa a duras penas por acá. Esta pinza está buena, pero tiene como ese defecto, como ese problema. Tiene un cierre de seguridad, que es muy difícil que vos metas los dedos accidentalmente y cierres y te cortes. Es muy difícil, pero puede pasar. Acá tiene un tipo de hoja de corte y acá tiene otro tipo de agujas de corte. Yo la que utilizo es esta, en realidad, para pelar el cable. Ahora les voy a mostrar cómo se hace. Y utilizo estas, a ver. No, y utilizo la misma para cortar cable también. Tanto para cortar como para pelar uso esta. Ahora vamos a ver cómo se hace. Esta pinza, a diferencia de esta, es una pinza multipropósito. Esta que está acá, solamente se llama crimpear. El hecho de poner una ficha en el cable se llama crimpear. Crimping. Está C-R-I-M-P. Crimp. El hecho de poder crimpear una ficha, te lo está demostrando con esta herramienta la pinza. Puede crimpear fichas RJ45. Sin embargo, esta puede crimpear RJ45 y RJ11, que son las de telefonía. Y estas, que son las de fibra óptica. O sea, esta pinza es multipropósito. Esta es solamente para red RJ45. Esta es para red RJ45. Espera, una pregunta. ¿Solo es para cortar cables de red o sirve para cortar cualquier tipo de cables? Para cortar cualquier tipo de cables, pero para crimpear solo cables de red, esta. Y esta sirve para cortar cualquier tipo de cable y para crimpear cables de red, cables de fibra óptica y cables de telefonía. O sea, que esta es... Ah, ok, ok. Ahí. Con esto. Te aseguro que con esto. Con esta hoja de corte. Y con estas que están acá. Y con esta, cortás cualquier cable. Te lo aseguro. Esto corta de verdad. Corta de una vez sola. Se trácate y cortó. Ya está. No hay forma de derrar. Voy a dejar la pinza Intelinet ahí de costado. Next. Está buena esta pinza. Más allá de no ser una gran cosa, funciona muy bien. Ya les digo, yo he hecho instalaciones varias. Esta pinza tiene un montón de cables crimpeados, pero un montón de verdad. Muchos. No sé decirles cuántos. Y sin embargo, funciona notable. No se rompió. No hubo que aceitarla. No hubo que hacerle nada. O sea que Next está bien. Está bueno. Ahora. Veamos cómo se coloca, cómo se corta un cable. Y vamos a ver cómo se haría con las dos pinzas en realidad. Caso número uno. Tengo una ficha para cambiar. En este caso esta. Yo quiero cortar un pedazo de cable, porque esto yo ya sé que estaba todo torneado y metido dentro de un ducto. Le quiero poner una ficha acá. O sea, lo que voy a hacer es, esto no se hace nunca con el cable. Esto no se hace jamás. El cable de red admite una torcedura o una desviación de menos de 45 grados. O sea, esto no. Esto sí. Hasta ahí podemos ir con el cable de red. Si vos querés lo podés hacer así, podés tornearlo, todo. Pero se empieza a dañar el cable. Hay un cable dañado. Después te da problemas porque si vos dejaste un tiraje, por ejemplo, sobra de dos metros sobrantes. O sea, vos pensabas que el cable fuera hasta acá. Y lo hiciste hasta acá por si se te rompía. Bueno, vos tenés un margen para cortar y poner una fichita acá. Y de esa manera lo conectás a donde corresponda. Pero si el cable es corto, por ejemplo, llega hasta ahí. Y vos tenés que cambiarle la ficha. Ya tenés que cambiar todo el cable. Entonces hay que tratar de no manosear demasiado el cable de red. ¿Ventajas de la pinza esta que está acá? Yo puedo, miren lo que les decía yo. Meto el cable por acá abajo. Y vengo acá y lo puedo cortar. Sí, de esta manera lo puedo cortar. ¿Ven? Metí el cable ahí y lo voy a cortar. Trágate. Pero con esta otra que tengo acá, que es la que voy a usar ahora. A veces se complica mucho. Porque hay que meter el cable por aquí. No sé si se ve. ¿Está? Para terminar cortándolo acá. Y a veces la ficha es tan gruesa, tan gorda. O se empieza a trancar. ¿Ves? Ahí con la que querés sacar y se tranca. Y tenés que meter los dedos ahí arriesgándote a cortarte los dedos. ¿Sí? Miren que ya me agarró. Ya dos veces me agarró esta cuchilla, la yema del dedo. No me pasó nada, pero ya me tironeó. Entonces, hay veces que... ¿Han visto cables comprados por ahí? Que son cables generalmente de color azul o amarillo o blanco. Que tienen una ficha súper gorda, recubierta con una goma. ¿Los vieron esos? Sí, sí, he visto. Bueno, eso no pasa por acá adentro. Entonces, ¿qué tenés que terminar haciendo? Tenés que terminar haciendo esto. Para cortar esta ficha que está acá. Les voy a mostrar cómo. Tenés que terminar haciendo esto con el cable. Quebrándolo, transformándolo en una U. Metiéndolo acá. Ahí. No sé si se ve. ¿Sí? ¿Ven? Y cortándolo así. ¿Sí? Ahí. Entonces, te queda el cable cortado acá. La ficha que yo tenía antes está acá, en este cable. ¿No? Te queda esto cortado impecablemente. Y acá, no sé si ven que te queda el pedazo de cable ahí adentro. ¿Lo ven? Sí, sí, lo veo. Entonces, tenés que sacarlo con el dedo, arriesgando también a cortarte los dedos y acá te queda este pedacito de dedo, ¿está? Esta pinza es ineficiente para cortar cables. Según, porque si vos tenés la punta del cable, la metés por acá y cortás y ya está. Pero si tenés un cable con ficha, se puede llegar a complicar. Entonces, ya queda ahí la demostración de cómo se hace para cortar un cable que tiene una ficha muy gorda o muy gruesa. Eso por un lado. Ahora vamos a ver cómo se pela el cable con una pinza de estas. Voy a organizarme un poquito mejor. Espera, espera, perfecto. Tenía una duda yo. Sí, lo que sea. Dale tranquilo. ¿Esto que nos estás enseñando solo sirve para los cables de red o sirve para cualquier cable? No, para cables. ¿A qué te referís? ¿A todo el proceso hasta lo que no mostré todavía o te referís a lo que viste hasta ahora? Me refiero al proceso que nos vas a enseñar. Por ejemplo, conectar cables y todo eso. Está, cables de red. Ahí sí. Ok, ok. Porque no vamos a ver ficha de teléfono ni fibra óptica. No, es porque justamente quería saber si servía, por ejemplo, como para un cargador de celular. Porque viste, cada vez es como que se te rompe una parte del cargador y entonces el cargador ya no te sirve. Sí, lo entiendo. No, no sirve para eso. Es una pinza de conectividad de datos, digamos, para trabajar en eso. Para pelar este cable, yo tengo dos maneras de hacerlo. O con una tijera muy afilada, pongo la tijera acá y voy rotando el cable. De a poquito lo voy moviendo. La pongo apenas apretadita y lo voy moviendo hasta que queda el pedacito de forro que se puede retirar. Pero corro el riesgo también de dañar los cables de adentro. Esto es un cable barato. No sé si ven bien ahí, pero no tiene pantalla esto. No está apantallado. Vieron que el otro día vimos cables apantallados de distintas categorías. Bueno, esto es un cable común de red. Un cable uruguayo. Ahí va. Ah, esta marca es, creo que es argentino este. A ver. No, es Intelinet también. Miren que no estoy haciendo, no le estoy haciendo propaganda a la marca, eh. De hecho, no me gusta mucho Intelinet, pero tiene buenas cosas en algunos casos y en otras no. ¿Está? Ahí está. Vamos a pasar el chivo ahí. HTTP. www.intelinet-network.com Si quieren esponsear el canal, bienvenidos. Entonces está. Ya vemos que tenemos, también tenemos a Next acá, que no se queden atrás. A ver si se pelean por poner sponsor, después vemos por qué nos decidimos. Tranquilo. De a poco, eh. De a uno. Está tranquilo. Bueno, la verdad, tenemos que quitarle un pedacito de forro al cable. Y lo primero que vamos a hacer es pensar en lo siguiente. Yo puedo cortarlo desde acá en adelante al forro del cable. O desde acá. O desde aquí. El tema, voy a tener en cuenta lo siguiente. Si yo introduzco el cable acá dentro de la ficha, ¿sí? ¿Ven cómo se mete para ahí adentro? Si lo meto para ahí adentro, tengo que tener en cuenta que el cable va a llegar hasta acá. Entonces, vamos a hacerlo por el lado de afuera mejor. Lo ponemos así, el cable. Lo que sería razonable sería cortarlo más o menos de acá hasta el final. Más o menos. Pero voy a cortarlo de un poquito menos todavía. Un poquitito menos del largo de la ficha. Un poquitito menos. No sé explicarles exactamente cuánto, pero lo emparejo contra la ficha y un poquito menos del largo de la ficha. Ahí voy a cortar el forro del cable. ¿Cómo hago? Yo el cable lo tengo que meter por el lado atrás de la ficha. De la pinza, perdón. Y sacarlo por acá. Con ese largo más o menos, ¿ven? Yo lo introduzco por acá, por el lado de la doble cuchilla. Estas no las voy a usar. ¿Ven que acá hay un deslizador para meter el cable? No sé si se ve, pero acá hay un deslizador para meter el cable. Como una canaleta ahí, ¿la ven? ¿Se ve bien? Sí, sí. Muy bien. Yo introduzco el cable ahí y lo deslizo. ¿Está? Del otro lado se ve esto. ¿Está? Ahí. Lo voy a dejar como del largo de la ficha, más o menos. Y ahí voy a cerrar la pinza. Entonces, el cable queda agarrado y queda tocando este borde de la cuchilla. ¿Lo ven? Entonces, empiezo a girar el cable. Lo empiezo a girar, a girar, a girar, a girar, ¿sí? Y después lo retiro. ¿Está? Ahí. ¿Ven? Esto es muy preciso. ¿Lo ven? Sí, sí, sí. Tremendo, tremendo. Extremadamente fácil. Lo voy a mostrar con el otro extremo del cable para que se vea otra vez, para repasar el procedimiento. Tengo un pedacito, un extremo cortado. Cómprelo ya. Llama al 266. Eso, eso. Compre el mixt. Eso es el chivo ahí. Está ahí la cuestión, ¿está? Entonces, de un lado tengo en este tipo de pinza, ¿verdad? Vamos a ver cómo sería con la otra. Con este tipo de pinza, ustedes ya son capaces de distinguir a dónde pelar el cable. Yo siempre le digo... En el círculo ese. En el circulito de ahí. Ahí. Eso mismo, eso mismo, ¿sí? Esto se usa para cortar cualquier tipo de cable y para otro tipo de usos. Pero donde ustedes vean una canaleta imaginaria, por ejemplo esta, ahí es donde van a poner el cable de red para cortarlo. Vamos a ver si esta pinza vieja sigue sirviendo todavía. ¿Sí? Lo que hago es poner el cable desde atrás y dejarlo sobresalir como de la medida de la ficha. Ahí más o menos, ¿está? Luego cierro la pinza y luego empiezo a girar el cable. Lo empiezo a girar en un sentido y en otro y retiro la pinza. ¿Está? Y ahí sigue funcionando la pinza. Siempre tengo que mirar que no haya dañado los cables internos, ¿verdad? Pero no. Esto está bien hecho, ¿eh? Realmente está muy bien hecho. Y esta pinza se merece ahí realmente la aprobación. Porque miren que está toda oxidada y esta fue la primera pinza que tuve. La primera pinza que, no sé, la estuve usando como tres años y después me compré esta. Y entre medio de esta y esta no hubo nada. O sea, son las dos excelentes realmente. Está, por más que son baratas. Están en el entorno de los 30 dólares más o menos como mucho. Y se pueden comprar por menos dinero. Vamos a ver ahí en Banifox los precios de las. Es más, vamos a verlo ahora mismo. No, no se ve nada. No se ve nada. No, no, claro, claro. No, está, nada, 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 nada. Está, después lo muestro. Después lo muestro en todo caso. Voy a seguir con esto. Y después al final empiezo a compartir y les muestro los precios. Está, si pueden háganme acordar. ¿Estamos bien de hora? Es hasta y media, ¿no? Son las dos, tranqui, tranqui. Son las dos. Es hasta las dos y treinta. Muy bien, muy bien. Entonces, ahora lo que importa es que... ¿Cómo se llama este cable? UTP, ¿no? UTP. ¿Y por qué la U, Joaquín? Porque no tiene la pantalla. A ver, se dan Schindler. Exacto. ¿Y Luciano y la T? No, no, no. Yo ahora no participo. Me ofendí. Dale, dale. La T y la P. Mirá, te dejo las dos. Profe, yo no me acuerdo de eso. Pero Luciano sí se acuerda. La T era de Twisted. Ahí va. Te ganó un de mano. Sí, Franco. La T y la P. La P de qué era, también. Pair, creo que era. Pair. Par trenzado. Acá está el Twisted Pair. Está el par trenzado. Y el unshielded fue lo que dijo Joaquín. No tiene ningún tipo de cobertor que aísle de las interferencias. Externas. Esto es unshielded. Entonces es malo, ¿no? Es malo, sí. No es que sea malo. Es que es para instalaciones convencionales. Si vos vas a hacer una instalación de red en tu casa o en una empresa pequeña donde no haya muchas líneas de alta tensión. Alta tensión, entiéndase 220 volts, más o menos. No tienen por qué ser 5.000 voltios para ser considerado alta tensión. Cualquier cosa es alta tensión para cables de red. Lo que sea. Si vas a tirar este cable cerca de líneas de 220, no te sirve este cable. Pero ¿quién va a hacer eso? Habiendo pasado por estos cursos y habiendo aprendido que hay que dejar, ponerle medio metro entre la instalación de 220 y la de red, este cable está bien. Lo único que, bueno, si pueden comprar uno un poquito mejor, mejor aún. Lo primero que voy a hacer es destwistearlos. Eso lo inventé recién. Untwist. Voy a hacer un untwisted con el cable. Los voy a dejar así a los cables. Los voy a separar del entrelazado. Los dejo así. Lo más estirado posible. Estaba fijando acá en Bany Fox una pinza, la Intelinet, 14 dólares. Y una Next, 12 dólares. Muy parecido. Bueno, bien. Se me pasó un poquito ahí el precio cuando dije entre 20 y 30 dólares. Está, eso. Eso mismo. O sea, es accesible. Es una herramienta que sale, yo qué sé, 700, 800 pesos, pero te dura, ya les digo. Vieron que les dije ya a lo largo del video que las dos pinzas me duraron un montón. Yo prefiero esta igual. Pero la otra está muy bien también. Bueno, lo primero que hago es esto con el cable de red. ¿Está? Dejarlos todos lo más lisito posible. Esto se hace a mano. No hay forma de hacerlo de otra manera. No se puede hacer de otra forma. ¿Está? Así. Por eso al hacer demasiados cables de red te pueden quedar las yemas de los dedos rojas o te pueden empezar a salir callos en las yemas de los dedos. Este, bueno, nada. Es gaje del oficio, como quien dice. Después tengo que recordar el orden de los cables. Porque no son como vienen en el par trenzado. En el par trenzado vienen todos prolijitos. Naranja, blanco, naranja. Verde, blanco, verde. Azul, blanco, azul. Azul, marrón, blanco, marrón. Pero en este caso no va a ser así. Segunda cosa importante. O tercera cosa importante. Tenemos que identificar el naranja y el blanco, naranja. Acá tenemos primero. Mejor dicho en el otro orden. Blanco, blanco, naranja, naranja. Esos dos van a ser los primeros. No sé si se dan cuenta ahí, pero estoy con blanco, naranja y naranja. ¿Se ve? Sí, sí. Se ve. Muy bien. El orden es. Primero, blanco, naranja. Segundo, naranja. Tercero, blanco, verde. Sí, los voy poniendo así. Cuarto, azul. Quinto, blanco, azul. Sexto, verde. Séptimo, blanco, marrón. Los voy acomodando acá para que me queden bien para cortarlos y para crimpearlos. Y el último es el marrón. Este es el orden de los colores. ¿Me puedo entrar algo? ¿Cómo puedo? Sí, dale. ¿Qué es lo especial del blanco que se pone uno en medio del otro en cada cable? El blanco es el de apoyo, es el de masa. El que tiene color, lleva y trae los datos. Y el que tiene blanco con ese color, es el que le hace apoyo. Es tierra, masa, es eliminador de interferencias. Por eso hay gente, hay gente que es media loquita, que usa solamente cuatro cables. Los cuatro que llevan y traen datos. No usan masa. Pero bueno, después vamos a ver eso. Después vamos a ver ese tipo de técnica lamentable que usan algunos técnicos de red. Blasfemos que no me hacen ser siquiera mencionados. Eso no se hace. Se usan los ocho cables de red. Sí o sí. Después vamos a ver las ventajas y las desventajas de todo eso. Bueno, bien. Como ven, quedó como la barra del profe, como los bigotes del profe. Acá todo desparejo. Entonces lo primero que voy a hacer es pasarle un corte. Piquitín. Le voy a usar la misma hoja para pelar. La voy a usar para cortar. Pero en este caso, los voy a tomar así a los cables. Los voy a meter por acá. Ahí los voy a apoyar contra este borde de abajo y los voy a cortar. De una vez. ¿Vieron cómo cortó? No es como corta uñas. Corta de toque esto. Ahí están los pedacitos de cable que quedaron acá abajo. No sé si los ven. Tiene que quedar prolijito esto. Bien cortadito. Bien recto. Y ahora viene la ficha. La ficha no se pone con la solapita para arriba. No se pone con la pestañita para arriba. Se pone con la pestañita para abajo. O sea que este es el orden de los cables. Este es el orden de colores. Y esta es la posición correcta de la ficha. Entonces voy a introducir... ¿Podrías haber pelado un poco menos el cable? Para que te quede menos expuesto el cable y sea un poco más seguro. Sí. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Sí, sí, sí. Hay que agarrar la onda bien a todo esto. Lo que voy a hacer es introducir los cablecitos. Esto tiene adentro unos ductos. No sé si se ven ahí. Pero hay unos ductos sobre el final de la ficha que van a ir guiando a los cables cada uno a su lugar. No sé si se nota. Pero hay unas canaletitas ahí adentro. No sé si las ven. Yo lo que voy a hacer es girar la ficha. Se coloca así. Y ahora van a ver cómo cada uno se va por su ducto. Ahí. Ya veo, profe, que entran por su ducto. Eso. Pero, pero... A veces se complica un poquito. Sobre todo porque ahora estoy tratando de mantener las cosas derechas y no lo estoy haciendo cómodamente. Ahí. ¿Ven? Que hay un deslizamiento. ¿Lo ven? Cada uno va para su lado. No hay forma de equivocarse acá. Entonces yo le voy a dar hasta el fondo. Hasta el fondo, fondo. ¿Está? Hasta que el forro del cable sobrepase la orejita esa de ahí. Esa solapita de ahí. ¿Está? Una vez que tengo eso ahí, todavía no está terminado el cable de red. Lo que tengo que hacer es crimpearlo. Esto se llama pinza crimpeadora por eso mismo. Voy a ubicar el espacio correspondiente. Esto es para ficha de teléfono. O sea que acá no entra. Esto es para ficha de cable de fibra. Tampoco entra. Va a entrar acá la ficha. Está ahí. Entonces, con una mano, voy a cerrar la pinza y con otra voy a mantener esto ahí hasta que la pinza cierre. Y después que cerró, agarro la pinza con las dos manos y le doy con toda mi fuerza. Hasta el fondo. Está bien fuerte le doy. Y ahí me quedó la ficha colocada sin problemas de que se separen y nada por el estilo. ¿Por qué? Quedó bien hecha porque el forro del cable está siendo aprisionado, mordido, por la lengüeta plástica de la ficha que volvió, que se metió para adentro y nunca más va a volver para atrás. Eso es una cosa que vos, una vez que lo haces el cable, nunca más lo podés volver a desarmar. Esto no se desarma. Ay, va, ese te quedó mejor. Ese te quedó mejor que el otro. Pero el otro te había quedado con todos los cables para afuera. Exacto. Yo no me fijaba en eso. A mí no me enseñaron eso en la UTU cuando me enseñaron a armar cables de red. Entonces yo podía llegar a transmitir el conocimiento de forma equivocada, ¿ven? Este lo hice yo y este también. Sin embargo, este ya no lo hago más. Esto me lo hizo notar un técnico que ahora lamentablemente no me acuerdo el nombre de él. Pero que es un compañero de trabajo que trabaja en UTU también. Sarabia es de apellido. Así que le voy a mandar un saludo a Sarabia. Uh, creo que lo tuve, profe, el año pasado. ¿Lo tuviste a Sarabia el año pasado? Creo que sí, creo que tuve a Sarabia el año pasado. Aunque no me acuerdo cuál profe era, pero me suena el nombre de Sarabia. Mirá, no me acuerdo el nombre ahora en este momento de él, pero se llama así de apellido. Profe de informática él. Bueno, trabajamos juntos en la UTU de Pando hace unos años atrás y él me dijo, mirá, que me convenía meter el forro para adentro ahí porque si no después las fichas se salían. En realidad no es que se salen, no se van a salir las fichas, por más, por más, por peor que esté hecho el cable. Pero lo cierto es que así es lo que, esto es lo que corresponde. Ah, una pregunta. Andrés Sarabia, sí. Dos preguntas en realidad. Estoy mirando acá en internet, tipo, y lo hacen, las imágenes, y algunas lo hacen de forma, tipo, distinta, intercalando otros colores. O sea, siempre con su blanco y el color, pero lo hacen con más tinta. ¿Está bien? O sea, se puede hacer así también. Sí, está bien, sí, está bien, pero no en este caso. Está bien para otros propósitos. Hay una normativa que es la TIA, TIA 568A y 568B. Nosotros nos vamos a guiar por una de las normativas que es la estándar. Porque, ¿te acordás, Joaquín, el año pasado, cuando yo expliqué conexiones de audio del ordenador? Que yo expliqué cómo se conectaba un micrófono, unos parlantes, cómo se conectaba un órgano, cómo se conectaba una señal ya amplificada. Hay otra normativa de cables que lo que hace es mostrarte cómo, con el mismo cable, pero diferente orden de los cablecitos internos, cómo hacer para conectar dos computadoras sin necesidad de un router, ni de un switch, ni de nada. Vos podés tener, por ejemplo, lo que pasa es que no lo vimos todavía nosotros eso en el año. Podés tener una red que sea así. Una máquina con dos tarjetas de red, pero una tarjeta de red está conectada al router y la otra a otra computadora. Entonces vos a la otra computadora le controlás el acceso. No la conectás al router para que tenga internet, la conectás a una máquina, y esa máquina decide si la máquina anterior recibe o no recibe internet. Para ese tipo de cosas, de red, de casos, sí, hay que hacer un cable con un orden diferente. Pero la normativa que nosotros tenemos que usar es esta que estamos viendo acá, ¿sí? Este orden que yo les estoy diciendo ahora, ¿está? Ok. Y ahora la segunda pregunta, ponele que lo hagas y pusiste mal así los colores, ¿no? Y te das cuenta, te das cuenta de tu error, y lo querés corregir. ¿La única forma que tenés es cortar el cable y poner otra ficha, o hay alguna forma de, no sé, sacar eso? Bueno, está la diversa criolla. Después lo vamos a hablar en otro momento en la clase, porque ahora es difícil de explicar. En la próxima clase, no importa que sea virtual o presencial, pero lo vamos a hablar después porque sí hay una forma de arreglarlo. A la ficha no la arreglas más. Si vos tenés un extremo libre del cable, si vos pusiste una ficha mal y tenés el otro extremo libre, sí lo podés arreglar. Ahora, si pusiste una ficha mal y ya había una ficha bien puesta en el otro lado, tenés que cortar y hacer de vuelta. Yo después les voy a explicar por qué van en ese orden estos cables, ¿está? Después vamos a ver eso y cómo podés hacer con la diversa criolla para, en el otro extremo del cable, hacer lo distinto, el orden de los cables, para solucionar ese error. Pero lo mejor es cortar y poner de vuelta, porque el técnico que venga atrás es lo que hablamos la otra vez. Vos lo haces así y zafaste vos, pero el que venga atrás se va a querer matar. Porque el que venga atrás, si vos ponés las fichas con un orden de cables distinto, que no sea normativa TIA 568A o 568B, lo que va a pasar es que el que venga atrás, cuando te haya cambiado una ficha, va a cortar los cables y va a poner la ficha como corresponde y no le va a andar nada. Porque vos ahí hiciste una cosa a lo MacGyver, para vos, solamente para vos. Entonces tendrías que documentarlo eso. En este tramo del cable decidí hacer esto porque bla, 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 y el código de colores va a ser este, en esta punta y en esta punta. ¿Sí? A ver si se acuerdan del orden de los cables. ¿Qué empezaba? Yo no sé, yo no sé. Blanco, blanco-naranja. Muy bien. Naranja. Muy bien. Blanco. Blanco-naranja, naranja. Blanco. No, no hay ninguno blanco. Blanco-verde, digo, blanco-verde. 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 Bien azul. Bien azul. Bien azul. Blanco-marrón es el último, así que el otro blanco. ¿Cuál? El que no es blanco-marrón. El blanco-azul. El blanco-azul ese. Blanco-azul, luego el cable-verde. Muy bien. Luego el blanco-marrón y luego el marrón. Muy bien, Arturo. ¿Ves cómo estoy atento? Súper atento. Siempre te tiro flores, siempre te tiro elogios. Mirá, ahí está. No es nada fácil aprenderse eso. Nada fácil. Miren que lleva tiempo, porque después dejás de hacer cables de red, después decís, ¿cómo era? Si estás haciendo todo el tiempo cables de red, sí, pero si parás de hacer cables de red por unos meses, después te olvidás. Blanco-naranja, naranja. Blanco-verde-azul. Blanco-azul-verde. Blanco-marrón-marrón. Siguiente que tengo que hacer. Una vez que los ordené, ¿qué hago? ¿Ya está? ¿Lo meto para dentro de la ficha? Cortálos para emparejar. Eso. Cortamos los bigotes. Que en realidad yo los bigotes no me los corto, pero está, que se deja la barba medio gruesa, no se cortan los bigotes generalmente. Se los deja crecer. Pues la barba sí la recortamos. Entonces vamos a hacer una recortada de barba. ¿Está? Agá, agá. Metemos esto acá. Y cerramos. Y vean con qué facilidad corta esto. Ya está cortado. Y eso que estoy haciendo con una mano sola, ¿eh? Y con poca fuerza. ¿Está? Ahí. Una vez que los dejo todos prolijitos, cortado de cerquillo puede ser esto. Esto puede ser para las chicas. Corta de cerquillo. ¿Quién usa cerquillo? ¿Irina usa cerquillo? ¿Usa cerquillito, Irina? ¿No o no? No, ya no. ¿Ya no? ¿Belén? No, no, no. No, pá, bueno, está. Le re, entonces, por todos lados. No pudimos dar con ningún ejemplo como la gente. Bueno, lo que voy a hacer es introducir los cablecitos y vean cómo se deslizan por las ranuras correspondientes. A veces se les puede llegar a trancar un poco. A veces está bueno como moverlos un poquito a los cables, ¿está? Para que vayan deslizándose. Y ahí van. Y siempre mirar adentro. Mirar bien acá a ver si está quedando todo bien. Lo voy a ver cerca de los ojos por las dudas. A ver. No. Acá ven que hay un problema. ¿Lo ven? ¿Lo notan el problema? ¿Lo ven? Se dobló un cable, ¿no? Sí, sí. Sí, dos, Belén, mirá. El blanco, el blanco marrón y el marrón, ¿ves? Que pegaron como una curva y no entraron. Tengo que sacar los cables para afuera. Ahí queda expuesto lo que notó Belén. ¿Está? Tengo que hacer de vuelta eso. Está alisarlos de vuelta. Blanco, naranja. Y ya se me desacomodaron todos también, ¿no? Esto está bueno que haya pasado porque esto les va a pasar en algún momento. Blanco, naranja, naranja. Blanco, verde, azul. Blanco, azul, verde. Estos dos quedaron medio feitos. Blanco, marrón, marrón. Es muy difícil mantener apuntando para la cámara las cosas y que me queden bien. Tendría que estar frente a mi cara todo esto. Entonces, quedaron desalineados de vuelta. Otra vez les recorto el cerquillo. Cortadita el cerquillo doble. Dos por uno le hicimos. Ahí. Vamos a ver. Lo que conviene es que no queden apuntando hacia afuera. Que si están dobladitos, que estén dobladitos hacia adentro. Si es preferible, queden derechos. Pero si no se puede, bueno, ahí vamos de vuelta. Tenemos uno que está medio complicado ahí. Pero vamos a ver si podemos hacerlo entrar. Ahora sí. Ahora no hubo problema. Está dentro de una. Le hago bastante presión hacia adentro con esta mano. Lo hago meterse a presión. Y verifico que los cables estén bien. Yo no estoy mirando. No puedo ver bien. ¿Ustedes los ven bien a los cables? ¿Crimpeamos? Yo veo los cables. Sí, sí. Crimpeamos. Muy bien. Entonces, voy a buscar la boca correspondiente. Se llama 4P, la de fibra óptica. 6P, la ficha telefónica RJ45. Y 8P, la ficha de red RJ11. ¿Viene de pin o no tiene que ver? No sé si viene de pin. 8Pin, sí. 6Pin, no. Porque la ficha de teléfono tiene 4Pin, generalmente. Entonces, no sé. Aparte, lo dije mal. 4P, la ficha de fibra óptica. 6P, la ficha telefónica RJ11. Y 8P, la ficha de cable de red RJ45. Ahora sí me salió bien. Introduzco ahí. No largo para agarrar con las dos manos. Introduzco ahí y cierro la pinza. Y cuando cerró, agarro con las dos manos y le doy un poco más todavía. Está fuerte, bien fuerte. Suelto, saco y ahí quedó la ficha de red. Estoy haciendo bastante presión, de verdad. No los estoy engañando. Y no sale, no se mueve nada. Lo voy a mirar con mis propios ojos. Esto quedó bárbaro. ¿Está? Tenemos las dos puntas de cable correctamente colocadas. ¿Está? Ahí. Ahora, Si te quedaste corto de cable. Ahí. ¡Uh! Entropía binaria. Ahora, ¿para qué? Ahí va. Me estoy produciendo un poquito. Ahora tenemos entropía binaria de profesor. Mientras que no te veíamos, te quité el lugar. ¡Ah! Está, está, está. No pasa nada. Estoy juntando todos los pedacitos de cable cortados que quedaron ahí y todo eso. Te quedaste corto de cable. Bueno, hay que cambiar el cable. ¿Está? En los cables de red no se pelan, no se sueldan, no se pone cinta aisladora en todo eso. Es decir, te quedaste corto de cable. Bueno, hay que sacar el cable y poner otro. La única cosa que se puede llegar a hacer, que no es recomendable, pero que se puede hacer en un caso de emergencia, es poner un conector hembra-hembra, que es esto que está acá. Este dadito que está acá. ¿Está? Conector hembra-hembra. Entonces vos, suponete que... ¿Podría llegar a ser como un extensor de cable? Es un extensor de cable, sí señor. Mirá, ¿ves? Sí. ¿Vieron que hizo un tic ahí? No sé si lo escucharon. Sí, 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 lo escuché. Eso. Ese tic es por esta lengüetita que está acá. Esto no vuelve a salir. Una vez que vos lo pusiste, no sale. Para sacarlo, hay que bajar la lengüeta y sacar la ficha. Si no, no sale. Si no, rompes todo. Así que pones... Ahí. ¿Está? Clic. Ponele que el cable llegaba hasta acá. Y vos precisabas una extensión más para este lado. Bueno, pones una de estas fichitas. ¿Está? ¿Sí? Y traes el otro cable. Una pregunta. ¿También hay de esos que, por ejemplo, te permitan dividir la conexión? Por ejemplo, te entra un cable y salen dos. Que yo sepa, no, porque eso en redes está mal visto. Ah. ¿Ves? Entonces esto te permite hacer una unión de cables. Pero no lo vayan a hacer... Si tienen que hacer uniones de cables, no lo vayan a hacer cortando acá, pelando los cables, uniendo con otros pedazos, el blanco-naranja con el naranja, el blanco-marrón con el marrón, todo eso, poniéndole estaño y poniéndole cinta aisladora, porque eso genera interferencias y problemas, ¿está? El cable cuando está hecho, está hecho, y si no sirve, hay que cambiarlo. Y si ustedes no tienen más remedio, porque es un cable de un tiraje muy largo y no se quieren complicar demasiado, bueno, pongan eso, que no me acuerdo cómo se llama ahora, pero es un... No sé, como si fuera un extensor de cable. No está bien dicho extensor, pero sería algo así. Creo que sería algo así. Hasta ahí las cuestiones de crimpeado de cable. Esto tendríamos que haberlo visto en la clase, como hicimos el año pasado con los soldadores. ¿Se acuerdan que ustedes soldaron muy bien? Estuvieron pelando cables, soldando, haciendo un montón de cosas. Bueno, esto tendríamos que haberlo visto en clase, pero no sabemos bien para dónde va a ir el tema de la virtualidad y quería mostrárselos y dejarlo grabado para que lo tengan ahí. Bueno, hasta ahí es la teoría de armado de cables de red. Ahora podemos teorizar acerca un poco de... Sobre por qué son ocho cables y qué pasa si conecto cuatro y toda esa historia. Les voy a contar una historia de un pésimo técnico que conozco, que no lo voy a nombrar porque es de la vuelta, es un colega de la vuelta, pero es realmente muy malo en lo que hace. Es muy malo a sabiendas, no es muy malo porque sea tosco o torpe. Es muy malo porque es vago, pese a que es muy inteligente. Por eso no lo voy a nombrar. Este, que lo que hace es utilizar los cables de red para varios fines. El tipo sabe, cualquiera puede acceder a esa información, que para las redes de 100 mega, las redes megabit comunes que hay casi por todos lados, lamentablemente ya tendríamos que tener todos redes tipo gigabit, pero por ahí sigue habiendo el router megabit. La cantidad de router enorme de router megabit que hay por ahí es enorme comparada con la cantidad de router gigabit. En las conexiones megabit se utilizan cuatro de estos cables, no ocho. O sea, los otros no. Porque los otros serían un carril que está despejado, esperando a ser utilizado por las conexiones gigabit. O sea que con un cable UTP o con un cable de red, por decirlo de alguna manera, porque cables no hay solo UTP, hay STP, FTP y todo eso que ustedes vieron. El SFTP hay un montón, que todavía no terminamos de ver, pero vamos a ver las clases que vienen. Con ese tipo de cables se puede obtener un máximo de un gigabit de ancho de banda. Con este mismo cable se hicieron conexiones de 10 megabit, con este mismo cable se hicieron de 100 y con este mismo cable se hacen de 1000. Cuando pasemos a la tecnología 10G, que ya hay en algunas partes de Europa, 10 gigabit, o sea 10 por gigabit, o sea 10 gigabit, este cable ya no sirve. Habría que meterle cuatro cables más adentro a esto. O compramos un cable de 12 hilos o usamos otro tipo de técnica, porque no se puede decirlo. Entonces, ¿qué hacía? ¿Y no se puso un extensor para eso? Por ejemplo, pasas ese cable, ¿cuántos dijiste que tenía ese cable? Ocho cables tiene esto. ¿Y con un extensor no puedes conectar es uno de ocho un extensor y que del otro salga uno de doce? No, ¿por qué perdés ancho de banda? Tiene que ser todo de doce o todo de ocho. Ese es el problema. Esta persona lo que hace es, como una de las empresas donde yo trabajé, no importa cuál, tenía tecnología megabit. El tipo sabía que cuántos cables se usaban de estos ocho en tecnología megabit. ¿Cómo? Cuatro. Cuatro, bien Belén. En tecnología megabit se utilizan cuatro, o sea, se crimpean los ocho cables, se usan los ocho cables, pero en realidad, por dentro del cable, fluyen datos por cuatro nada más, de los ocho. Y el tipo lo sabía esto. Dijo, bueno, acá es tecnología megabit, todos los cables de red que hay están usando cuatro hilos de los ocho que hay adentro, así que yo voy a usar, atención, atención con esto, atención con esto. Voy a usar cuatro cables para datos, voy a usar dos cables de doce volt para alarmas, o sea, voy a tirar doce volt por acá adentro también para la señal de alarmas y otros dos cables para telefonía. O sea, en un cable de red de ocho hilos el tipo metía, por cuatro hilos de esos ocho metía transmisiones de red, por dos hilos más metía doce voltios y por dos hilos más metía conexiones de teléfono. Era ese típico personaje que te pela cables con los dientes y que vos le pedís algo y el tipo te lo soluciona mal en tres minutos y que después que se va deja la impronta de que y el técnico que vino ahora es mucho más lento, ¿viste? Sí, aparte gasta más plata, planifica mucho. El otro te lo hacía así nomás, vos le decías fulanito hacerme esto y yo a los cinco minutos estaba andando. Pero el problema es que era una desproligidad total y ser desproligida... Y luego te llega el que sí sabe y te dice que todo es una porquería. Eso fue lo que pasó. A esa empresa le tuve que arrancar todos los cables de la pared y todo por un tipo que se hacía el fenómeno y el MacGyver y hacía las cosas pésimamente mal. ¿Qué fue lo primero que pasó? Agarro un cable de estos y lógicamente terminaba en cuatro hilos el cable. Porque el tipo se había cortado los cables que no usaba. ¿Por qué? Porque sabía que si se metían para dentro de las fichas de red había problemas. Pero yo no sabía eso. Yo decía cables de cuatro... digo, de cuatro hilos ¿por qué hizo esto este tipo? Yo los voy a cambiar todos. Entonces empecé a cortar las fichas y a meter fichas a crimpear ocho cables acá adentro como corresponde. Empecé a cambiar todas las fichas de red de la institución. ¿Está? Lo primero que hago conecté un cable a una tarjeta de red y voló la tarjeta de red. ¡Bloom! Reventó. Dije acá tengo que revisar las conexiones de red porque no sé qué pasa. Entonces buscando por las conexiones de red algunos cables funcionaban y otros y ese reventó. Entonces paré y le dije no conecten nada no conecten más máquinas no conecten nada porque esto no sé qué pasa. Acá hay una fuga acá hay un problema acá hay algo haciendo más acá hay algo que está conectado a la línea 220. No, no. Recorriendo los cables veo que al final de uno de los tramos de los cables de red había un transformador de 12 volt para la línea de cámaras porque el tipo en vez de hacer un cableado eléctrico a la línea de cámaras se había ahorrado le había hecho ahorrar a la institución un montón de plata le dijo no, no, no compres cable que yo te lo arreglo a lo MacGyver. ¿Está? Te lo arreglo así, pim, pum, pa y el tipo en 10 minutos le dio conexión a todas las cámaras. ¿Cómo hizo? Lo hizo con los cables de red. Entonces ni siquiera documentó el trabajo ni siquiera fue una persona que haya documentado ahí y haya dejado claro mirá este cable lo usé así o asá por más que esté mal yo te digo lo que hice y vos ves lo que haces. Eso me parece menos malo que lo anterior. La cuestión es que en tecnología megabit se usan 4 de los 8 y hay mucha gente que lo sabe eso. Muchos técnicos de red lo saben eso. Entonces o no les importa cosa que es lo que tiene que pasar no importa vamos a poner fichas de 8 cables y cables de 8 cables y todo lo demás y hay otros que hacen un tiraje de hasta 2 máquinas por cada cable. Si yo te digo que tenés 8 cables adentro del cable de red pero que utilizás 4 por máquina ¿para qué te vas a molestar en tirar 2 cables para 2 máquinas si con un cable lo puedes solucionar? ¿Me explico? Sí, 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 sí Yo agarro 4 cables para una ficha o sea el cable en vez de terminar así termina con 2 fichas acá el cable imagínense el forro hasta acá abajo pelado mucho más en realidad porque hay que conectar 2 máquinas hay que dividir las 2 fichas hay que sacar de este mismo cable 2 fichas con 4 colores a 4 colores le pongo una ficha y a 4 otros colores le pongo otra ficha entonces conecto 2 máquinas a la vez pongo una arriba a la otra esas destops esas chatas y las conecto las dos a la vez con un solo cable de red que va al router que también terminan 2 fichas es un solo cable con 4 fichas 2 de una punta y 2 de otra lamentable una práctica lamentable ojalá nadie de ustedes haga una cosa así a menos que sea para aprender para probar eso me parece muy digno y me parece muy loable pero hacerlo trabajando de forma profesional me parece que simplemente hay que echar a esa gente esa gente no puede tocar una sola pinza de red más nunca más no puede trabajar para otro porque los dueños de las instituciones los jefes los patrones o como les quieran decir no saben nada de esto solo saben que tienen a periquito que lo llamás y te resolucionan las cosas en 5 minutos no vayan a hacer esas cosas ustedes y hoy menos todavía porque los 8 cables de red son los 4 cables ya no sirve 4 cables ya no sirve eso porque hoy tenemos tecnología gigabit recordemos que los routers que corresponde comprar hoy son los routers de tecnología gigabit y esos routers precisan que vos tengas cableado de 8 cables porque si vos a un router gigabit le haces ese tipo de desproligidad que acabo de decir o sea usar solamente 4 cables para conectar máquinas el router va a funcionar a velocidad megabit y si lo haces con 2 cables va a funcionar a velocidad ethernet la velocidad ethernet es 10 mega o sea mucho peor que 100 mega consulta sobre esto chicos preguntas aportes lo que quieran no sé cualquier cosa que se les haya quedado en el tintero dudas ya termine y voy a dejar para preguntas